y colombia tiene la intención de unirse al grupo de los brics estamos viendo cómo este grupo económico que hay que recalcar que es económico tiene la firme intención de tener nuevos miembros a diferencia de eeuu que está tratando de pelearse con todos los países está tratando de crear guerras en todos los países rusia brasil la india china y sudáfrica después de unirse a emiratos árabes unidos después de agregar a etiopía egipto e irán están tratando de fortalecer la economía de este grupo a diferencia de la otan a diferencia de la unión europea ellos se han dedicado a que su economía la economía de todos los países miembros se haga cada vez más pequeña incluso algunos países están a punto de entrar o ya se encuentran en recesión en la unión europea pero en este caso llamó mucho la atención como varias naciones de lo que es américa del sur está tratando de unirse a este grupo vemos a colombia que ya lo anunció frente a luis ignacio lula da silva el presidente de brasil gustavo petro dijo nosotros tenemos la intención de convertirnos en miembros de pleno derecho de ese grupo lo antes posible y brasil dijo ellos van a promover su candidatura la candidatura de colombia para que formen parte de ese grupo y en lo personal podríamos ver podríamos ver a un país que tiene también la intención de que colombia forma parte del grupo emiratos árabes unidos porque se acaba de dar a conocer por parte del presidente de colombia pet gustavo petro que van a crear un corredor un corredor de comercio entre colombia y emiratos árabes unidos poco a poco por diversos lados estamos viendo cómo podrían formar parte brasil de este grupo de los brics fortaleciendo sobre todo las alianzas en lo que es américa latina y del otro lado del mundo quieren llegar a todas partes lo que no quiere eeuu es la presencia de china en la presencia de rusia en estos territorios por eso estamos viendo cómo esta jefa del comando sur laura richardson ha estado paseando por diversos países de américa latina en este caso argentina fue uno de los países que recibió rápidamente a laura richardson casualmente después de la presencia de richardson llegó este presidente javier mi ley a empezar a entrevistar a empezar a investigar auditar a una compañía única y exclusivamente porque es china y eeuu teme de las empresas todas las empresas chinas porque podrían ser malas podrían estar únicamente espiando a eeuu algo que realmente es ridículo sobre todo si tomas en consideración que eeuu está molesto por la sobreproducción que tiene precisamente china en el mundo y como eeuu está quedando de lados está quedando atrás en este tema del comercio internacional por eso por eso vemos a una colombia interesada en este mismo sistema económico que le ha funcionado muy bien a china y ha dejado completamente atrás a eeuu a la unión europea y puede fortalecer su presencia en lo que es américa latina los brics este grupo ha experimentado una importante ola de expansión después de estos cuatro países etiopía irán egipto y emiratos árabes unidos que se unieron al grupo a principios de este mismo año se esperan nuevas incorporaciones en un futuro próximo recordemos que la cumbre que se va a llevar a cabo este año va a ser precisamente en rusia y por eso por eso tienen la intención de decirle al mundo porque esta reunión que se va a llevar a cabo en moscú a finales a mediados de noviembre va a poner como un antes y un después de la cumbre de los brics decir para empezar que todos los países miembros de este grupo apoyan apoyan por completo a rusia rusia o los va a recibir los va a apapachar y les va a decir aquí hay dinero aquí podemos invertir y yo voy a invertir con ustedes en este caso petro tiene una gran intención de formar parte del grupo también estamos viendo argelia a nicaragua y venezuela que es uno de los países que tienen la firme intención de formar parte de este grupo sobre todo después del anuncio que hizo eeuu de empezar nuevamente las sanciones contra esta nación volver a empobrecer al país hacer que todos y cada uno de los ciudadanos condenen al presidente nicolás maduro por la situación tan lamentable que se está viviendo en esta nación porque porque como se van a llevar a cabo elecciones necesita eeuu que los ciudadanos estén molestos con maduro para votar en contra votar por la oposición algo que prácticamente no se va a hacer sobre todo porque tienen miedo muchas personas de que la oposición en lugar de ayudar en lugar de ayudar a venezuela sean como un juan guaidó que sí se benefició en su momento de recibir el respaldo de eeuu de la unión europea pero cuando más se le necesitaba que era durante este proceso de la pandemia el kobe 19 en venezuela guaidó desapareció juan guaidó desapareció esa oposición de venezuela que por un lado si vamos a ser libres vamos a mandar a volar a nicolás maduro y cuando más necesitaban los ciudadanos de esa oposición todos desaparecieron porque dinero ya tenían y lo vimos tal cual juan guaidó viajando hasta miami en eeuu está tranquilamente en una mansión en una casa que le proporcionó el gobierno de biden pero mientras todo esto pasa la intención de colombia y de diversos países de unirse al grupo de los brics se está pegando a venezuela también por este tema de las sanciones venezuela no quiere que su economía así y haciendo controlada por eeuu que les digan con quién pueden hacer negocios con quien no que les digan cómo pueden utilizar sus recursos o simple y sencillamente sólo se los pueden dar a ellos es algo que obviamente no quiere lo que es venezuela así que van a tratar de acercarse al otro grupo más grande que sería en este caso el grupo de los brics para poder librarse de las sanciones poder librarse de eeuu y no sólo venezuela varias otras naciones han expresado su interés en unirse a este grupo de economías no occidentales algunas incluso ya han presentado sus solicitudes formales como lo es por supuesto venezuela vemos a tailandia a senegal a cuba a kazajtán a bielorrusia a bahrein este penúltimo además de pakistán bahrein llama mucho la atención porque si lo recuerdan es una zona también de oriente medio que si bien arabia saudita se suponía que iba a unirse al grupo de los brics lo ha estado aplazando en los últimos ya cuatro meses porque se supone que a partir del primero de enero ellos deberían de haber ratificado su ingreso al grupo pero todavía no lo han hecho pero bahrein es uno de estos países que se encuentran precisamente en oriente medio entre lo que es catar y kuwait forma parte de arabia saudita muy cerca también de miran tus árabes unidos pero precisamente esta zona de bahrein es lo que llama mucho la atención porque les entregarían una nueva zona de esta parte del golfo pérsico del golfo de omán esto es precisamente bahrein ellos recibirían posiblemente parte de ser miembro del grupo de los brics se había hablado de que catar podría formar también parte del grupo de los brics y ya obviamente teniendo todo el control de lo que es irán si arabia saudita decidiera formar parte del grupo también podría impulsar a lo que es kawai y en este caso a catar para que formen parte de este grupo porque este grupo esta zona es importante aquí está pakistán que también tiene la intención de formar parte del grupo de los brics porque estas zonas importante simple y sencillamente por el petróleo eso es lo más importante el petróleo algo que quiere eeuu seguir controlando algo que no le quieren permitir en este caso a lo que es el grupo de los brics a la propia rusia a china a que sigan controlando toda esta zona que tiene precisamente petróleo sobre todo porque acá está por ejemplo tailandia que es otro de los países que ya han solicitado como tal el formar parte del grupo de los brics y si vamos a ver cómo eeuu está perdiendo cada vez más poder y control en el mundo sobre todo teniendo en consideración teniendo en consideración que por el otro lado vemos a una argelia que también quiere formar parte del grupo de los brics y se había hablado de nigeria este país que de hecho es un gobierno pro occidental pero que también quiere formar parte del grupo de los brics han llegado incluso a considerar que podrían tener grandes beneficios y ya ni hablar de niger de burkina faso de malí que son naciones que también después de realizar sus golpes de estado tienen la intención de formar parte de el grupo de los brics mientras eeuu está perdiendo fuerzas está perdiendo poder y sobre todo el poder económico cada vez más países dicen hola grupo de los brics vamos a trabajar con ustedes porque parece que aquí por lo menos si hay dinero si este vídeo te gustó no olvides darle like y compartir nos vemos la próxima